Estoy hablando de 1949, inicia esta biblioteca en el Fuerte de San Diego, lo que ahora es el Auditorio. Don Rosendo Pinto fue una persona que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, entonces él sabía que una persona que no tenía esa posibilidad y que además los que si lo pudieron hacer pues necesitaban un espacio donde pudieran consultar.